Energía libre de Gibbs La energía libre de Gibbs es... ¿Qué? Una cosa que relaciona la antropía con la antropía ¿La qué? Una cosa que... Ah, para definir la espontaneidad de la... de una reacción La espontaneidad de una reacción depende de dos cosas ¿De qué? La antropía, la antropía y la temperatura Ahora te... Ahora te... Ahora te... Primer fallo que hace todo el mundo Primer fallo La antropía te la da en kilo julio La antropía en julio Eso es lo que te dice yo ¿Vale? Y todo el mundo mete esto en mil y esto no La lía ¿Vale? ¿Qué me está diciendo porque yo te lo he dicho? Sí, sí, seguro Luego La temperatura de la moneda Y luego esto está definido porque Una... Una... Reacción es ¿Cómo es? ¿El qué? ¿Cómo la técnica? No, no, no Espontánea Espontánea Cuando es menor que cero Esa depende ¿Vale? Y cuando es igual que cero Equilibre Entonces ¿Cómo es la tabla? Como es la tabla Se pueden dar cuatro casos La antalpía Esto es la antropía ¿Vale? Y se pueden dar cuatro casos Pero no es chuchiquilla que se ponga de tono ya Pero Por fin es que se ponga una monta Que no es Como que te sepa dos Le da la vuelta Y ya está ¿Hm? Como que te sepa dos Le da la vuelta Y ya tengo otro dos Bueno, pues Puede ser que la antalpía Sea mayor que cero Y la antropía mayor que cero Puede ser que esto sea mayor que cero Y esto menor que cero Puede ser que esto sea al revés Menor que cero Y mayor que cero ¿Qué te pasa? O los dos menor que cero Este no es el mejor orden Ya no me acuerdo la tabla Me podría acordar Pero no tengo ganas Dice La voy a poner como está aquí Entalpía menor que cero Y entropía mayor que cero Entalpía menor que cero Y entropía menor que cero Entalpía mayor que cero Y entropía mayor que cero Y entalpía mayor que cero Y entropía menor que cero Y entonces te dice Si es menor que cero Es decir, es exotérmico Y la entropía mayor que cero Y la entropía mayor que cero Y aumenta el desorden La energía libre de guía Es menor que cero cero Pero vamos a analizar esto Si esto es negativo Y esto es positivo Esto va a ser negativo Negativo más negativo Va a dar negativo Así que esto va a dar negativo ¿Vale? Estos son los fáciles Yo les he primido los fáciles Ahora, si es endotérmico Entonces, si traga energía Y aumenta el orden Si traga, traga Nunca es espontáneo ¿Vale? O sea, de pronto Las cosas no se ordenan solas No, nunca jamás Y más si le da energía Jamás, nunca Nunca Pero nunca ¿Y cómo le puede quitar energía? No, la reacción Al desordenarse los enlaces Te daré Y luego los enlaces de forma Tienen menos energía Esta es la energía Que el favor de nada ¿Por el factor común? ¿Por el final de la vuelta? Perfecto Pues entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer Con la facilización? Esto es ahí Ahora Si eso térmico Y aumenta el orden Esto es realísimo O sea Que algo sea exotérmico O sea Que dé energía Y aumente el orden Eso es realísimo Si los enlaces se rompen Y que dan energía Los enlaces que se van a formar Van a ser menos ordenados Seguros ¿Vale? Las tardaciones son muy pocas Esto es cuando la temperatura Es menor que eso Que ahora lo voy a decir ¿Vale? Proceso espontáneo A temperatura baja A temperatura baja ¿Vale? Y en el otro caso Esto es más normal Que la entalpía Se mayor que cero Que necesita energía Y aumenta el desorden Esto es lo normal Que absorba energía Y como suponería Y aumenta el desorden ¿Qué es lo que quiero que hagas? Quiero que me Tampoco está mucho más ordenado Al final acaba más desordenado Así que no Una explosión Tampoco no No, pero está diciendo Que es suponería Suponería Pues esto es energía Y aumenta el desorden Es suponería Tú mismo Que sepas que Si lo suponería Y a un fictor También se puede factorizar Como lo que han dicho Por un fin ¿Vale? Es guay Ya está lo que sea ¿De dónde sale? Hay un punto de equilibrio Que es cuando La entropía es igual a C Y cuando la energía Libre de aquí Entonces me queda aquí esto De aquí te espejo T Y me queda Tenemos que probar Entre más menos 1 Y más menos Lo que han traído Hasta allá de que me Va a duro Por si te pregunta Calcula la temperatura Temperatura de equilibrio Aquí te da las dos ¿Vale? Ya tengo una Entonces Te voy a calcular la entropía La entropía X menos 1 Por X Ya lo has explicado tú Ya está ¿Habiendo esto? A ver ¿Cómo me aprende esto De memoria? Pues te aprende uno Y le doy la vuelta Y ya tiene el otro Lo que no Es que Que te aprende uno Los que están así abiertos Y los que están así cerrados Veo El que está cerrado Es siempre espontáneo Los que están los dos así El nunca es espontáneo Y los otros dependen Si va para acá Si abre Para mí esto es abrir Programación ahí Si abre Es contra las temperaturas bajas Y si cierra Es contra las temperaturas altas Tres en la hemotécnica Así Pie en un momento Haciendo esto Lo que hago es que Tienes que actualizar No Un problema El 29 9 Correcto ¿Qué? Correcto La derivada de He elevado a x más in Tres en pesto de y Era elevado a y Eso está superado El mogollón Y lo novedoso Y el peso Viene aquí En el 4 Identidades notables Al tener que factorizar Las que tienes que practicar y manejar De la de 10 cero De la de 1 Claro Sacar factor común Que en algunas ocasiones Vas a tener que sacar factor común ¿Porro? Sí Esto no me lo sé Yo ya me lo aprendí Ya no me lo vuelvo a aprender Estos son divisiones Que yo te ponen divisiones Para que practiques Y lo siguiente Dice Cuando el SO2 reacciona con O2 Se forma el SO3 Lo siguiente es esto Mal Solo que ya te he explicado Solamente una Determina la espontaneidad del proceso 25 grados y 300 grados ¿25 grados y qué? 300 300 grados Ah, lo diferente Cuando tú calculas esto Dice que los datos están en la tabla 5.1 y 5.3 Toma, yo te doy la tabla Toma Quieto Dios, me va a llenar el libro Y me lo va a doblar por todos lados Toma la tabla 5.1 ¿Qué os haces? Entalpía de formación estándar Sí Entalpía, fumir o podón Ojo Yo lo calcular Es que tengo que calcularlo Y no, no vale La entalpía de esta recensaría 1 por el SO3 El SO3 Menos 395,7 Menos El SO2 El SO2 El SO2 296,8 ¿Qué pasaba la expresión analítica? Por el cual, tú dejas ahí ¿No? ¿La cogía esto? No No, no llevo a calderar El 1 O cuidado Quilojulio ¿Vale? Y ahora la entropía Y lo volvíamos a horno Sería Sobre amor Que lo volvíamos a horno Es que era un mor Y ahora No ha quedado vuelta aquí Yo Toma la tabla Te lo dije yo Ahora tengo aquí La tabla ahí La entropía ¿Y el O2? No No Pero no En la entropía En la entropía no 204 ¿Cómo has sentido? Carne o pescado Vale A una parte y a otra parte Son proposiciones diferentes Lo que pasa es que Vamos Analizamos cada proposición Como si fuera una nueva Esto así Que vamos a ver Sí Esto viene bien Pero ¿Dónde está el sujeto de aquí? ¿Dónde está el sujeto de que tiene carne? Que feo Bueno Bueno Salas Sí Pues entonces La entropía sería La entropía Que son Menos 98 1900 Menos la temperatura Que es 278 298 298 Por ¿Por cuánto? Menos 93 95 Y salas Salen menos 40 y pico Entonces como es Salen Mira ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno 45,1 Menos 70 Ahí me da Menos 70 mil Ah pues Si Menos 71 mil Eso tiene que ver Menos 70 mil 902 mil Y eso no queda Entonces es Eso térmica Y si hace lo mismo Que yo lo voy a hacer Para los otros datos Me da Menos 45,1 Eso térmica también O sea que va a ser Eso térmica también Espontánea Va a ser espontánea Para un número muy grande Si A cuánto era A mil y pico grados Tenéis ejercicio que hacer O saco más Saca tú ahí Venga No A A A A A Gracias.